¡En el Fiesta Nonón de Merco tenemos super preciazos de montón! Aguacate en Maya a $24.99 la pieza, chuleta de cerdo natural a $99.99 el kilo y bistec del 0 del 7 a $119 el kilo cada uno. Vigencia el 4 de noviembre. ¡Están todos invitados al Fiesta Nonón de Merco!